bienvenido a fifa fifa 23 hemos por aquí vale vale neymar jr y neymar jr y entrenamiento parte para empezamos el partidito y bueno 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 vinicius jr mental cool bueno un partidito de bueno estamos en el minuto 60 a ver si podemos meter gol que estos partidos son típicos cortos bueno gol de marriott claramente el mejor del equipo no es mentira es neymar pero como messi no esta pues es neymar al hueco neymar vamos neymar neymar juniors sigue sigue gol gol partidito papá mírame mírame boludo que qué pasó qué pasó fuera de juego papá bueno se fue el peo pero si ha sido bien marriott corre por tu vida hijo de mi vida vale venga venga acá nos vamos golcito de marriott bien koudi quien es koudi ni ni si unir gol bueno bueno vamos ganando 4-0 y mira que comenzamos en el minuto 60 chocla saiba chocla su ferri el ferri de la de la vagoneta de los ferries bueno mario monte tu triple aquí comentando manolo llama bueno no soy yo la tienes saiba soltar ue ue pero madre mía que estaba pasando ahí como corre mario por tu vida un frio que madre mía tengo que tu dices dios que empezamos minuto 60 no 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 lo volvamos locos dante porque no más parado mario va a seguir y va a meter casi mete gol mario rosario la rosario bueno 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 rosario tira mario saca el portero al lateral lomba lomba tobito pepe tuma tuma pp bueno 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 qué está pasando aquí mario está que se sale mario de el día de hoy en mis partidos pero qué ha pasado ahí boludo quita ve a jugar con tu mami